voy a saludar a toda la gente que vaya a comentar el nuevo material de kit sam recién lanzó su nuevo tema titulado gear así que si tú quieres aparecer en mi próximo vídeo tienes que ir a comentar qué te parece el tema además de agregar el hashtag también voy a sortear dos meses de spotify premium patrocinados por antoine aquí debajo pueden encontrar el link para ingresar al sorteo si participan en esta ocasión también estarán participando para el próximo sorteo de unas zapatillas muy chulas todos estos sorteos que estoy realizando son para agradecer por el apoyo que le dan al canal así que seguir haciendo esto mientras ustedes me sigan apoyando y sigan participando el día de hoy comenzamos con una noticia demasiado buena ya que hace poco papo y de toque durante un vivo de instagram abrieron la posibilidad de volver a competir como en los viejos tiempos dijeron que terminando toda esta situación de la cuarentena volverían a participar en una plaza te propongo algo vamos a hacer una cosa antes de fin de año vamos a competir a una plaza así una avisamos vamos a estar en tal plaza mañana y vamos a competir hagámoslo como se termine la cuarentena y el día de ayer duki salió a decir que si ellos dos volvían a la plaza duki también lo haría esta noticia volvió loca a toda la gente ya que los mejores momentos de la escena se vivieron en las plazas así que nada esto no está 100% confirmado pero tal vez suceda y será una total locura con todo lo que está sucediendo luego después el día de ayer kit keo salió como siempre a decir lo que pensaba y esta vez defendió a su novia quien estaba siendo criticada por su ropa pero de eso no hablaremos detalladamente de lo que si hablaremos es acerca de la gente que contrata hackers para bajarle la página a keo cada que lanza una nueva colección de ropa esto me parece bastante absurdo ya que no entiendo el objetivo de la gente que quiere tirarte el negocio sin motivos que realmente valgan la pena o sea me parece tonto ya que la marca de keo es un negocio fuera de su música es trabajo y dedicación lo que hace y no me parece justo que otras personas estén tratando de afectar o de interrumpir ese proceso yo sé que muchos odian a keo por su manera de pensar pero esto ya es meterse con su trabajo cosa que no me parece bien vosotros que tanto habláis vais pagándole a hackers y a gente hermano para que cuando yo saque una colección nueva me tiren la página abajo hermano para luego decir falso todos lo hacéis porque estamos ganando hermano porque we winning ahora os dejo hermano lo que deberéis de hacer es respetar que se busca la vida porque todos esos luego los miras y no están buscándose la vida keo también hace poco lanzó una iniciativa de ayuda para que la gente de bajos recursos pueda ser apoyada así que bueno al parecer funcionó muy bien pero fue imposible ayudar a toda la gente que está necesitada y es entendible ya que no puedes ayudar a todo el mundo pero lo poco que se pueda es demasiado valioso así que también keo invitó a los demás artistas que tienen la posibilidad para que puedan ayudar a la gente voy a ayudar a familias que lo necesiten de verdad solo gente está pasando mal si no llegas a fin de mes si te falta comida si te falta algo para los chiquillos para un niño para algo vale nos está ayudando a muchísima gente pero yo no puedo ayudar a todo el mundo desde aquí animo a otros artistas a que hagan lo mismo que yo a que intenten ayudar a su público enseñarlo escucharlos los que tengan una situación difícil luego también el día de ayer durante el stream de cosco con duki para la vídeo reacción a fortnite se metió un hacker en la transmisión de duki para hacer spam todo eso sucedió en vivo y toda la gente lo vio hola 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 loco bueno bueno duko quién es te amo duko soy un hacker pero la buena soy un hacker soy un hacker dice what the fuck no mentira no soy hacker soy un amor Ya por último les cuento que hace poco Casu fue entrevistado por la gente de Chile y confesó que le gustaría trabajar en algún momento con Drefkila además de que con Pablito Chile ya tiene una futura colaboración así que bueno me gustaría saber si a ustedes les gusta la idea y qué esperan de un tema entre ellos dos así que nada de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo recuerden participar en el sorteo porque estaré haciendo muchos más sorteos además el 15 de mayo voy a sortear un Samsung Galaxy Note 10 Plus así que bueno suscríbete a este canal para que no te pierdas de todo eso además de las noticias tan buenas que pasan en la escena argentina chao